Bueno, la verdad que estoy encantada con que he estado aquí con vosotros, uno de los poblados mineros, porque yo soy oriunda de la cuenca minera, concretamente del pueblo del Campillo, y he estado en la universidad, en estos momentos llevo ya unos cuantos años jubilada, y eso me ha permitido que al estar exonerada de docencia, de reuniones, de proyectos, me haya centrado en esta investigación que está contenida en este libro publicado por la Universidad de Huelva sobre un personaje muy importante para la historia de la minería onubense, pero al mismo tiempo absolutamente desconocido. Y es tan desconocido por las propias circunstancias de la personalidad y las características del personaje, un Maca y Maddison. Entonces, yo tengo muy poco tiempo, resulta difícil sintetizar, pero sé que detrás de mí vienen unas compañeras con temas igualmente interesantes, y entonces vamos a ver si soy, por lo menos, capaz de perfilar un boceto de lo que es el personaje este tan desconocido a través de las diapositivas que os voy a poner, y que quizás resuman un poco mejor a través de las diapositivas que si yo empiezo a hablar sin ellas. Las tecnologías, pues con la edad se van perdiendo las nuevas tecnologías, y entonces voy a ver si soy capaz de sintetizarla. Bueno, el personaje, cualquier personaje que se haga una biografía del personaje, hay que utilizarla en su contexto. Y el contexto en el que nos movemos, pues está formado por dos realidades absolutamente diferentes, que es el Imperio Británico y, bueno, el desastre que supuso el siglo XIX desde el punto de vista político y económico para nuestro país. Pero realmente se da la circunstancia que hay dos figuras, en este caso somos cuatro mujeres las que vamos a estar hoy aquí, con esto del feminismo parece que estamos copando todos los espacios, y sin embargo, y también se da la circunstancia de que en ese contexto histórico en el que nos vamos a mover y en el que yo sitúo al personaje, porque es coetáneo de ellas dos, pues son, por una parte, la reina Victoria, que curiosamente cualquiera que se desplace todavía al Reino Unido y tras siete por algunas de las calles de las ciudades del Reino Unido, la presencia de la reina Victoria, a pesar de que Isabel II es hasta ahora la más longeva de las reinas, pero es reina. La reina Victoria fue emperadora, emperadora del vasto imperio que tenía a mediados del siglo XIX y hasta finales del siglo XIX, y que se terminó derrumbando ya después de la Segunda Guerra Mundial, la reina Victoria. Y de alguna manera los ingleses todavía siguen venerando esta figura como si fuera una figura extraordinaria y está toda Inglaterra llena de estatuas y de conmemoraciones, tanto de ellas como de su marido, el príncipe Alberto, porque se da la circunstancia de que formaron un matrimonio muy particular y muy importante. Sin embargo, nosotros tuvimos la desgracia de tener una reina, Isabel II, que con 13 o 14 años tuvo que acceder al trono, no estaba preparada, y una de las características fundamentales, y no me puedo detener porque me cuesta mucho trabajo, yo procedo del mundo de la educación, yo he sido maestra en uno de los poblados mineros de la cuenca minera, en la Atalaya, que ha desaparecido. Entonces, lo que me llevó a este personaje es que yo quería hacer un estudio de las escuelas de la compañía. Vosotros sabéis, está ahí en la cuenca minera, que se ha dicho que una de las cosas importantes que hicieron los ingreses aquí es darle la educación, crear escuelas para que los niños aprendieran. Y cuando se hace una estadística del analfabetismo en España, concretamente en los pueblos de la cuenca minera, el analfabetismo estaba absolutamente reducido precisamente a esa labor. En este caso, para un Maca y Madesón, no solamente se preocupaba de que los futuros obreros hubieran ido a la escuela, supieran aprender a leer, sino que había otra causa profunda, interna, muy acorde con su personalidad, que era la filantropía y la piedad religiosa. Digo que el de Isabel II, el reinado de Isabel II y el reinado de la reina Victoria, pues realmente son absolutamente diferentes. Ahí, sintetizada en una imagen, podemos ver nosotros, es una imagen un poco provocativa, provocativa, pero la vida licenciosa que llevó la reina en nuestro territorio, porque es una mujer que no había tenido una educación y una preparación adecuada para asumir las responsabilidades, además con un panorama político muy adverso y unas peleas continuas políticamente en España y un desastre económico que suponía. Y sin embargo, la imagen esa de felicidad absoluta que tenía la reina Victoria casándose con un primo suyo, que era el rey Alberto, o sea, el príncipe Alberto. Hay un pasaje que quizás resuma, ya que tenemos muy poquito tiempo, cuál era la situación de un inglés que había visitado España y que se enamoró de nuestro país, a pesar de lo que dice en el texto que vosotros, no sé si veis ahí, no ha aparecido todavía. Bueno, la visión de España de Richard Ford. Un británico enamorado de nuestro país que vino buscando, sobre todo su mujer estaba enferma y vino buscando que era un clima saludable el que había en España y se enamoró de nuestro país hasta tal punto de que escribió un libro para viajeros por España y lectores en casa, ¿no? Y un libro súper famoso que me ha parecido que en este párrafo que he extractado resume muy bien lo que él vio de la realidad que había en España en ese momento. Los que esperen que en España, lo podéis leer vosotros, pero también lo voy a leer yo, por si acaso al final no se lee bien, encontrar arsenales, bibliotecas, restaurantes, bien abastecidos, instituciones benéficas o literarias, canales, ferrocarriles, túneles, puentes colgantes, máquinas de vapor, autobuses, fábricas, galerías, cervecerías que produzcan una cerveza extraordinaria y todos los requisitos que supone una civilización política, social y comercial, harían mejor en quedarse en casa. En España no hay reuniones en defensa de la abstención del tabaco, que sí había en el Reino Unido, del alcohol, contra los movimientos de la temperanza, de la contención del alcohol, porque realmente, sobre todo, en los sitios prácticamente de la clase obrera, pues se bebía muchísimo y era una lacra social el alcoholismo existente. Entonces, en vez de asumir el Estado muchas de las funciones que le corresponderían a un Estado democrático, que no lo era en ese momento en el siglo XIX, el Reino Unido, el Imperio Británico, entonces había muchas asociaciones filantrópicas que se preocupaban de auxiliar a los pobres, de enseñarles a leer, escribir, porque el Estado no asumía la responsabilidad de crear escuelas hasta 1870 y precisamente con el primer ministro Glastón no se hizo la primera reforma educativa en el Reino Unido, y los asilos para pobres, porque realmente las desigualdades sociales eran muy importantes en este país. Hay dos hechos que resumen muy bien que mientras nosotros con la Reina Isabel estábamos, después de las desamortizaciones eclesiásticas, haberle quitado los bienes a la Iglesia y los terratenientes se hicieron con ellos, fue un desastre, las desamortizaciones ocasionadas en España, pues resulta de que nosotros firmamos la Iglesia con la Iglesia un concordato en 1851 mientras nosotros estábamos firmando con la Iglesia para darle plenos poderes a la Iglesia porque es un país católico, todos los poderes y hacerse con muchas de las riquezas en España, sin embargo, en Inglaterra en esa misma fecha se estaba celebrando la gran exposición de 1851 para demostrar la grandeza del Imperio Británico. Entonces, esa es una imagen de la exposición que se hizo en esa época que coincide precisamente con la fecha que he dicho de las firmas por nosotros del concordato. Hay tres aspectos que definen, bueno, yo realmente tengo que confesar que el hecho de haber sido maestra en un poblado minero y ahora me ha interesado la educación a lo largo de toda mi vida desde el punto de vista de la historia y de la educación, pues también hay un pasaje aquí de un escritor inglés que voy a resumirlo muy brevemente porque creo que esa esencia es la que yo respiré cuando yo era una niña. Yo ahora mismo tengo 75 años y ya son unos años, ¿no? Entonces, resulta que los años 50 yo era una niña y vivía en Campillo, montarme en el tren y a Río Tinto, ver esas zonas ajardinadas, ver una ciudad prohibida porque estaba amurallada, no se podía pasar, pero ver un hospital, ver unas edificaciones de las casas de los obreros que eran diferentes a las que existían en mi pueblo, en Campillo, algo, a mí todo eso me llamaba poderosamente la atención cuando yo tenía siete u ocho años, ¿no? Entonces, de alguna manera, bucólicamente, en mi memoria, evoco esas imágenes y coinciden exactamente con esto o mucho, muy parecido a lo que Orwell en una obra que se llamaba El león y el unicornio decía hay algo distinto y reconocible en la civilización inglesa, se trata de una cultura tan peculiar como la española, tiene algo que ver con los desayunos copiosos, los domingos tristones, las ciudades que humean, las carreteras serpenteantes, los campos verdes, los buzones de correo de color rojo, es algo continuo, algo que propaga hacia el futuro y hacia el pasado, algo que persiste como si fuera un ser vivo. Toda manifestación cultural que es de ver autóctona gira en torno a aficiones que incluso cuando son comunes no son oficiales, por ejemplo, la vida en Inglaterra giraba en torno al pub, partido de fútbol, pero nosotros, yo me he criado también con el fútbol, vosotros sabéis, el recreativo, bueno, qué os voy a decir, yo no soy demasiado futbolera, pero eso es un hecho histórico, ¿no? Los jardines, realmente los jardines han desaparecido, yo cuando he visitado para Río Tinto, a mí no me parece el Río Tinto que yo conocía en mi infancia, a mí me estaciaban los jardines, el parque central que había en Río Tinto, ¿no? La chimenea y la buena taza de café, yo tengo que contar una anécdota muy simple, que por ejemplo, en mi casa y en casa de mi abuela el café no se tomaba nunca, yo siempre he tomado té, o veía que mi abuela y mis padres tomaban té, yo no sé, porque en las demás casas de Campillo sí se tomaba café, yo no sé si eso fue una copia realmente de alguna de las cosas que los ingleses de alguna manera pues se trascendía, aunque fuera la población, aunque hubiera una gran separación que existía entre, digamos, los ingleses y la población obrera, ¿no? Este personaje es un personaje muy importante, pero sin embargo, precisamente por las características que le acompaña, absolutamente muy desconocido, se han escrito muchos temas interesantes, la investigación ha avanzado mucho sobre la historia de la minería más en Río Tinto, nosotros tenemos otra cuenca minera que fue muy importante, la de Tarsis y hace unos días se han traído unos papeles de uno de los primeros ingenieros que hicieron una topografía que las habréis visto en el periódico que no fue un inglés, fue un francés, Ernest de Ligny y aquí tenemos una representante de Tarsis que conoce muy bien el tema, ¿no? Entonces, este personaje es absolutamente importante por la importancia que tenía dentro de la city londinense donde se movían los negocios donde estaba el capital, debido a que era importante a su ascendencia familiar, una cosa que le caracteriza que no le caracterizaba a otros grandes empresarios y banqueros que eran las creencias religiosas, era eminentemente presbiteriana y era un hombre que es banquero y un hombre de negocio. Respecto a las características, la ascendencia, los ancestros que acompaña a Madeson, pues tenemos que pertenecía a Escocia, Escocia tiene una personalidad muy definida y entonces ahí se ven algunos de los clanes y con los tartanes propios, entonces, él pertenecía a uno de los condados más importantes que era el condado de Sutherland y estaba muy relacionado, de hecho, su padre cuando era pequeño su niñera le hablaba en gaélico que era la lengua propia de Escocia, entonces, eso le marcó de alguna manera bastante su vida. Yo, además de, como cualquier investigador tiene que acudir a los archivos, buscar en los papeles, pues también hay otras fuentes documentales con las que se disfruta muchísimo. Yo me desplacé a Edimburgo porque me apasionaba mucho seguir los pasos donde había nacido Usma K. Madison, este personaje que yo quería de alguna manera retratar en la medida de lo posible. Entonces, me desplacé a Edimburgo y con un plano de la ciudad de Edimburgo descubrí, porque sabía a través de los archivos, que él había vivido en una casa que estaba situada en la calle Nelson Estrí, en el número 15 y le hice la fotografía que se conserva afortunadamente el edificio tal cual. Y luego después también en uno de los cementerios, yo antes de escribir este libro tengo que declarar que tengo una pasión especial por los cementerios porque tenemos una riqueza patrimonial impresionante con tres cementerios británicos en la provincia de Huelva que yo hasta que no me puse a hacer la investigación no sabía que existían. O sea, yo conocía el río Tinto pero no sabía que al lado de Bellavista había un cementerio británico, claro, estaba tan cerrado como el propio recinto de Bellavista. En Huelva hay otro cementerio británico y en Tarsis donde había una colonia británica porque se construyeron estos cementerios, se construyeron precisamente porque Lloros no eran católicos y entonces estaba prohibido que se enterraran. Evidentemente un trabajo tan duro como era de la mina era previsible que por enfermedad o por un accidente laboral se murieran muchas personas, se morían españoles pero se morían también extranjeros, ¿no? Entonces ellos no se podían tal como estaban leyendo, enterrar nuestros propios cementerios. Tuvieron que construir un cementerio. Entonces somos la provincia que tiene más cementerios británicos de toda España. Tenemos tres cementerios pero por desgracia no están en las mejores condiciones como para que puedan ser visitados y que se sienta la gente orgullosa de tener unos elementos patrimoniales que de alguna manera revelan también su pasado histórico, Porque los cementerios no son aquellos lugares donde yacen permanentemente o ya estaremos todas las personas cuando terminan nuestros días, sino que realmente es un testigo de la historia, de la propia historia de nuestro territorio. Entonces, en uno de esos de Edimburgo también encontré el cementerio donde está el padre y la madre de un Maca y Madres son enterrados que murieron muy jóvenes. Entonces, bueno, esas son una de las oficinas que antes tengo que decir que uno de los primeros hechos luctuosos que le pasó a nuestro personaje es un Maca y Madres son que cuando tenía solamente ocho años muere su madre. Su madre era una ferviente creyente de la iglesia presbiteriana que era la dominante en Escocia porque la iglesia anglicana era la que dominaba en Inglaterra. Entonces, esto le supuso digamos el primer la primera cuestión realmente difícil para un niño que tenía ocho años. Sin embargo, nosotros sabemos a través de las memorias porque este libro ha sido escrito porque gracias a que cuando murió el personaje este un Maca y Madres son todas las cartas suyas personales y una especie de memoria que cuando tenía setenta años viendo que próximamente tendría tendría término su vídeo se puso a escribir no con el ánimo de enseñarle a la gente lo importante que le había sido sino para que sus propios hijos conocieran realmente su historia. A nosotros nos ha venido estupendamente bien poder contar con esa documentación porque si no hay aspectos de este personaje que nunca hubiera sido posible que nosotros pudiéramos conocerlo. Entonces, su madre a pesar de que él era muy pequeño todas las noches a él y a sus hermanos lo reunía en su habitación lo ponía de rodillas y leía salmos salmos de la Biblia ahí empezó realmente la fe profunda de Humacay Madison afiliada a las creencias de sus padres que era la iglesia presbiteriana. Cuando tenía fue como todos los niños a la escuela pero resulta que un primo suyo que estaba trabajando porque las familias de los Madison eran muy importantes y su tío Yardine en Madison and Company la compañía que operaba en China y en la India más importante del imperio británico una de las más importantes pues él estaba emparentado con esa familia. Entonces resulta de que un primo suyo que estaba trabajando para otra empresa muy importante también de la época imperial británica en la ciudad de Glasgow y murió desafortunadamente murió de un ataque súbito o algo así y entonces el dueño de la empresa junto con las conexiones que tenía con la familia de los Madison pensaron que otro miembro de la familia sería conveniente que se incorporara. Entonces hablaron con el padre de Madison y le dijeron que querría que su hijo Humacay Madison pues ocupara el puesto que había por deceso había dejado vacante el primo John Madison también. Resulta que el padre decía si mi hijo solo tiene 15 años ¿cómo voy a dejar que empiece a trabajar con 15 años? Al final se convenció y dijo que y entonces se fue a donde él vivía en Edimburgo y todos los días tenía que coger un carruaje que tardaba 6 o 7 horas para llegar a la ciudad de Glasgow en la realmente en las circunstancias que se hacían los viajes en esa época ¿no? Cuando llegó a cumplir 17 años pues ya se quedó a vivir en Glasgow y ya no tenía que y entonces una de las primeras cosas de hacerse cargo de los negocios de esa compañía John Ewing and Company que es una de las compañías en Glasgow más importantes que existieron también en la época del imperio británico pues resulta que empezó a frecuentar una de las comunidades de las congregaciones que se llama San Enos de la iglesia presbiteriana y ahí ocupó bueno pues no solamente iba a visitar a la gente sino que se involucró en las causas sociales ahí empezó realmente su filantropía porque empezó a darle clase a los niños pobres repartía periódicos del Monde Fisitor que se llamaba un periódico que la iglesia de San Enos la congregación de San Enos publicaba y efectivamente pues desarrolló empezó a desarrollar esa pasión filantrópica por ayudar a los más pobres a los necesitados pero sobre todo para que la Biblia llegara al mayor número de personas posible que era su gran meta como gran presbiteriano que era ay madre bueno cuando llevaba siete años allí el tío que tenía todo el emporio comercial en la firma Jordan Madison en China y en la India le dijo que se incorporara que ya era hora con 17 años que se incorporara con 22 años que se incorporara a la firma de la familia y entonces se le planteó un problema grandísimo a Madison porque sabía que el grueso del negocio de su tío y de los socios de su tío era la venta del opio el opio que estaba prácticamente pues diezmando la población no solo en Inglaterra sino también en el este asiático que era donde realmente la población eran millones y millones de personas y el negocio era absolutamente importante entonces se le planteó un problema porque el tío quería que se fuera a China para que viera allí cómo funcionaban los negocios y él dijo que no que se había una una difunción con su conciencia y en vez de irse en ese momento a hacerse cargo de los negocios en China se quedó con una filial que era Magna Jardines & Company en la ciudad de Londres y por eso había salido antes esta es la ciudad de Londres ya de mayo cuando se estableció en Londres en el norte de Londres en un parque muy famoso que ahora es un Gearlan ahí construyó su casa y lo que hizo antes perdón cuando hemos visto ese mapa es que al cabo de dos años y medio su tío James Madison pensó que aunque no se ocupaba directamente de los negocios de la India y de la China pero sería conveniente que se diera una vuelta para que viera las operaciones entonces ahí emprende un viaje que le duró un año y medio a Madison salió de uno de los puertos en un vapor el vapor oriental y bueno en una de las cartas que escribe y que se han recopilado en el memorial que ha servido para que de alguna manera yo pueda hacer este libro pues se dice que realmente él fue un placer porque él había cogido unas enfermedades había cogido el tifus se me había olvidado decir porque como ando con la prisa se me olvidan un montón de cosas su padre murió de la fiebre tifudea que él las cogió también estuvo a punto de morirse pero él no se murió porque era joven y su padre entonces quedó huérfano de padre y madre entonces por eso su tío quiso incorporarlo inmediatamente bueno hizo un viaje impresionante que duró año y medio y vio realmente cuál era el negocio las esencias porque empezó con el té con el algodón con la sede y demás pero la firma de Madeson Jardín en Madeson se daba cuenta de que donde realmente podían ganar dinero era con la venta del opio tanto en fundamentalmente más que en el Reino Unido que también lo vendían en China y en la India entonces no era tan rentable el algodón y era mucho más interesante el opio para qué había que hacer con el opio pues intentar que los chinos consumieran opio y se hicieran adestos a la sustancia entonces como eso realmente un hermano suyo que sí que se había incorporado Donald Madeson se había incorporado la firma llevaba ya unos años allí operando con él se dio cuenta de cuál era la esencia y el estrago que estaba ocasionando con la adición al opio de muchos chinos y en toda la costa y dentro de China pues resulta que él le creó un cargo de conciencia dejó la empresa y se vino pero Madeson miró para otro lado y entonces bueno sabía que esa era la esencia fundamental del negocio sin embargo cuando volvió lo que sí que se trajo fue una de alguna manera no solamente vio cómo funcionaban los negocios sino que aprovechó para ver todas las misiones que había en el oriente tanto en la India como en China y de alguna manera aumentó mucho más ese sentido de la filantropía que tenía lo más importante y claro es que es imposible contar la historia como a mí me gustaría que en el año 1872 era un consolidado banquero y se dio cuenta de que había aquí un filón importante que en plena ebullición del imperio británico de las materias primas del ácido sulfúrico del cobre de las materias que necesitaban para la industria para desarrollar la industria en el Reino Unido se necesitaba pues precisamente explotar una de las minas que tenían idea que eran más importantes que eran las minas de Río Tinto y que estaban en ese momento prácticamente casi inactivas ¿no? entonces con estos cambios políticos que se ocasionaron de la caída de la monarquía en España y la proclamación de la primera república pues después de los tres días de proclamarse la primera república en el mes de febrero los políticos deciden que las minas de Río Tinto hay que venderlas porque realmente hacen las productivas y ganar un dinero para las arcas del Estado entonces él aprovecha esa ocasión y compra las minas de Río Tinto bueno ya María Antonia os hablará de uno de los socios que Guillermo Sundey más otro socio importante que Tos el alemán que estaba en Inglaterra también y que formó parte del primer consejo que formó la compañía de Río Tinto cuando llega a claro lo primero que había que hacer para poner rentable las minas es sacar el mineral pero el mineral había que llevarlo a Inglaterra entonces desde la cuenca minera hasta Río Tinto se necesitaba construir una vía férrea y un puerto de embarque del mineral ¿no? entonces a los dos años de haberse producido la compra de la mina de Río Tinto pues él se viene a España la primera vez y se encuentra pues claro sorprendentemente con una ciudad muy diferente a la ciudad de Londres vuelva era un pueblo prácticamente ¿no? y además pues las casas el aspecto de las mujeres morenas vestidas oscuro y le llamó mucho la atención no solamente el aspecto de las mujeres sino los sonidos que le recordaban a su tierra natal porque él oía un sereno decía Ave María Purísima y eso le recordaba también lo que la policía en Glasgow decía all past three and five morning que decía son las tres y media y buenos días pero lo decía en inglés y entonces lo que el Ave María Purísima a él le rememoraba también esos ecos del sonido que en Glasgow se producían cuando vino se encontró un paisaje bueno este es más moderno encontró prácticamente un paisaje desértico pero él que no había podido estudiar porque se incorporó rápidamente al trabajo de su familia de la firma pues siempre le quedó una gran preocupación por instruirse intelectualmente y entonces cuando vino aquí ya de regreso se pasó por Sevilla y por Granada y hay una cosa que me llamó la atención y que aparece ahí en este párrafo que he seleccionado que cuando vio en Sevilla decía supongo vio las personas enlutadas que iban a misa con la mantilla con el velo y demás y dice supongo que siguen representando las tinieblas y la oscuridad de la religión romana porque él era presbiteriano y no era católico entonces veía bueno con unos ojos particularmente críticos nuestra propia religión siempre de luto siempre la cruz siempre el sacrificio de la misa en cambio nosotros los presbiterianos debemos mostrar nuestra feliz vida cristiana gloriarnos en el salvador vivo y conocer la bienaventuranza de confiar en él y conseguir conseguir la bendición de Dios llega aquí se encuentra con que hay que ver que hacerlo todo lo primero que hace lo que estáis viendo vosotros ahí es la capilla presbiteriana porque una de las cosas fundamentales aparte de hacer rentable las minas era que no se desviaran de la moral que existía en Inglaterra esto tengo que ir pasando diapositivas porque es imposible no puedo articular mi discurso como me gustaría bueno una de las visitas fundamentales al poco año de estar ya en funcionamiento la mina funcionando los trenes tranquilamente yendo a llevar el mineral hasta vuelve y demás pues fue la visita de Alfonso XII porque le interesaba tener buenas relaciones con los políticos y concretamente con el rey de España entonces una de las bueno a título anecdótico le ofrecieron lo trajeron a Río Tinto visitó la mina fue a visitar las casas de los obreros vio que vivían con una cierta dignidad y cuando llegaron a Huelva pues en casa de Guillermo Sunde le ofrecieron una comida Alfonso XII donde realmente a nosotros pues nos entra un hambre grandísimo si vemos todo lo que le ofrecieron ¿no? ostras de trocadero crema perlada salmón trufado bueno etcétera etcétera ahí tenéis todo helados los olorosos el chatol la fite que es uno de los de los vinos más importantes de de Francia el oporto y demás y entonces bueno pues el rey se fue absolutamente maravilloso y satisfecho por lo que había visto por el progreso que significaba para España la atención recibida ¿no? y bueno esto es una imagen de esos jardines que yo decía que a mí de pequeña me cautiva mucho la sanidad pero sobre todo en las casas de los obreros que se construyeron el almacén que también realmente se no le hacían la competencia al pequeño comercio y aquí hubo mucho conflicto en Nerva también porque los pequeños comerciantes no podían competir con los precios que existían en los almacenes estos y fundamentalmente lo más destacado de que esa filantropía que él predicó haciendo realmente misiones por todo sitio además de su trabajo pues lo hizo aquí fundando las escuelas ¿no? y entonces pues la visita que hizo en 1884 en una de las cartas que le dirige a su mujer y a su hija pues le dice que está francamente satisfecha de esa obra porque realmente esas escuelas están preparando no solamente enseñando a leer a los niños y a escribir sino que realmente le enseña también la Biblia ¿no? entonces esta es realmente su misión porque él la consideraba como una misión junto con buscar los mejores dividendos para la empresa pero en el aspecto particular suyo su fe religiosa le hizo que la atención cada vez que visitaba las minas aparte de ver el negocio daba una visita a las escuelas para ver cómo funcionaba y aquí tenemos las escuelas protestantes y una de las cosas que le prestó mucha atención es que los salmos de la Biblia se cantaran entonces él mismo tuvo que aprender intentó aprender música y ahí se ve por ejemplo una de las lecciones de música que le enseña y realmente en uno de los discursos cuando ya habían pasado unos años cuando regresó al Reino Unido bueno se enorgullecía de que a los a los pocos años a los 7 u 8 años de estar aquí existían casi 500 niños que asistían a las escuelas tanto los niños más pequeños como los mayores ¿no? y ahí tenemos no podemos detenernos en esto porque es imposible pues otra de las instituciones que hizo en Huelva porque le interesaba muchísimo que los marineros que llegaban a puerto no se desviaran con las prostitutas que habían normalmente en el puerto y entonces creó el Simen Club para que ellos tuvieran una vida lo menos licenciosa posible que tuvieran una sala de lectura que se practicaran oficios religiosos y demás al final casi de su vida a pocos años antes de fallecer en uno de los discursos que siempre daba en las múltiples asociaciones filantrópicas en las que se involucró tanto en el digamos en Inglaterra como fundamentalmente en Escocia en uno en Hapte le dijo al final del discurso que tenemos escuelas con 1200 niños a quienes se enseña la Biblia todos los días fijaros era lo fundamental no solo o básicamente que aprendieran a leer y a escribir sino que se les transmitieran sabiendo que era un país católico nunca se opuso pero lo que sí que en esas escuelas a pesar de la religión que fuera católica de los padres y de los niños la Biblia y como nosotros también nuestra religión teníamos la Biblia fuera básico fundamental en este momento hace 18 años cuando comenzaban las obras industriales en el sur de España decidí que iba a tratar de establecer la observancia del día del reposo semanal y efectivamente en 1880 consiguió que un día a la semana los obreros dejaran de trabajar pero no es porque le interesara el descanso dominical si lo que le interesaba es que para ese día se lo ofrecieran precisamente dentro de su propio culto cristiano católico para que fueran a misa porque el sabat era sagrado para la religión tanto anglicana como presbiteriana y le decía a los que estaban allí presentes es glorioso pensar en muchas de las personas de España que se encuentran en la multitud lavada con la sangre del cordero las glorias materiales de España pueden desaparecer pero todo lo que es espiritual es eterno y nunca desaparece al final en el último de los viajes que hizo en 1880 bueno aquí se entrevistó con Cánovas del Castillo tuvo que mirar para otro lado con el bueno con una historia más famosa del año de los tiros de 1888 el vino después de todos los episodios que se pusieron en ese año y sin embargo no menciona nada en sus cartas sobre esos conflictos obreros pero sin embargo si acudía a Madrid buscando la influencia con Cánovas del Castillo con la reina regente porque ya se había muerto Alfonso XII para que tuvieran las mejores relaciones favorecieran precisamente bueno pues la actividad comercial e industrial que se estaba desarrollando aquí por los ingleses ¿no? entonces cogió en el último vino normalmente hacía dos viajes al año uno en primavera y otro en el otoño en el último en 1897 pues vino venía un poco resfriado empezó a doler bueno hay anécdotas cuando se estaba construyendo la línea ferroviaria de Huelva a Zafra que fue a visitar tuvo un resbalón se rompió una pierna y bueno aquello fue alarmante pensando que le podía pasar alguna cosa y se rebaló con las piedras lógicamente del poco asfaltado que existía y lo que recuerda y se lo dice en una carta a sus hijas que le parecieron suculentas las natillas y el dulce de membrillo con la que le osequiaron los lugareños de cuando él estaba tres días entablillado con la pierna porque había tenido una distensión muscular ¿no? y que también le decía cosa que luego después se ha demostrado con el tiempo que en Jabugo se criaban los mejores jamones del mundo los mejores cerdos y el mejor jamón del mundo ¿no? entonces como anécdota le contaba en las cartas a su hija esto se murió bueno cuando regresó de ese último viejo de España ya iba un poco afectado pensaba que había escogido la gripe o algo así llega llaman al médico tiene una fiebre él intenta atender a los negocios ponerse en contacto con todas las sociedades filantrópicas que también tenía actividades que hacer pero al final cae rotundamente malo y muere en los primeros días de febrero y el día 12 es llevado a uno de los cementerios más importantes que existen en el Reino Unido en Londres que se llama Hale Gate y esta es la tumba que fijaros el cordero místico está siempre presente ahí la tumba ya al paso del tiempo es casi ilegible la inscripción pero ahí estaba también un hijo que no he podido desarrollar casi nada de lo que quería que a los él tuvo cuatro hijos primero después de casarse que se casó también con una mujer absolutamente creyente prebiteriana Anne Madison y entonces primero le nació una hija y a los seis meses tuvo un segundo hijo pero murió a los nueve meses y eso le supuso un trauma un trauma grande que como lo solucionó pues con la fe divina creyendo que si Dios se lo había llevado era por alguna circunstancia entonces no tendría nada más que alabar al Señor a pesar de que se lo hubiera llevado luego le nacieron dos hijos más una hija que se llamó Ana Bela como una hermana que él había tenido y la última hija el último hijo que se llama Unma Caima de Son y que curiosamente por no siguió la línea de su padre porque yo no he tenido constancia de las actividades a las que se dedicó ese hijo entonces bueno el día que se llegó se oficiaron muchos oficios religiosos y demás y y de todas desde el oriente llegaron coronas de flores y de todos los rincones del mundo y bueno pues este es el libro que para más detalles os recomiendo no porque yo lo haya escrito sino porque es el libro que realmente os puede decir muchas más cosas de las que yo he podido reflejar en este corto espacio de tiempo que he dispuesto hoy disculpad si me he pasado de tiempo